...les sufrí Humillaciones de gringos que no nos quieren aquí Nos odian más si nosotros ellos no pueden vivir Porque para el trabajo rudo el mexicano es el machín México lindo y querido, como tú no hay otro igual Pido el día en que yo me muera, allá me lleven a encerrar